Cuando era pequeño, recuerdo que siempre quise ser guardabosques. No sé por qué, pero me apetecía estar en el bosque, cuidar los pinos, estar en las montañas. Aquello lo olvidé y un tiempo después, ya con 30 años, ingresé en el Cuerpo de Bomberos sin tener la idea de que me iba a poder dedicar específicamente a los enciendios forestales. Entonces son de esas vueltas que da la vida, pero lo cierto es que me da una cierta satisfacción saber que aquello que deseaba de pequeño, que era estar cuidando de nuestros montes, de nuestras montañas, de nuestros bosques, es que al final de alguna forma estás poniendo tu raíz de arena. Nuestro país ahora mismo se enfrenta a varios riesgos naturales. Posiblemente uno de los más importantes sean los enciendios forestales. España es el país europeo que más sufre los efectos devastadores del fuego. Solo en 2018 se contabilizaron más de 7.000 incendios, en los que herdieron cerca de 30.000 hectáreas. Entre los factores que determinan el incremento del número de incendios están, por un lado, el cambio climático. Y por otro, el progresivo abandono del medio rural. Las consecuencias medioambientales y sociales son devastadoras. Se generan importantes pérdidas económicas, pérdidas de biodiversidad. Y sobre todo, el elevado tiempo que se necesita para recuperar esas masas forestales que puedan, a su vez, recoger no solo actividades económicas vinculadas al medioambiente y a los montes, sino también recuperar esas especies animales que se han visto afectadas en estos incendios. El proyecto piloto de drones antiincendios consiste en disponer de tecnología, entrenar las cosas, drones, y ponerla al servicio de los servicios de emergencia. El objetivo que persigue el proyecto es, por un lado, detectar de manera temprana con actos de incendio y, por otro, tener información en tiempo real de ese potencial fuego. Saber si es una falsa alarma, si es un incendio real. Y, si es un incendio real, saber las características del fuego, si hay gente o animales atrapados por el fuego, conocer los caminos de entrada y de salida que puedan tomar el equipo de emergencia. En definitiva, conocer mejor la situación para tomar mejores decisiones. Bueno, Telefónica tiene un amplio recorrido en proyectos con contenido medioambiental. Lo que hemos visto es que somos capaces de aportar una solución tecnológica muy importante aportando el conocimiento y la infraestructura que tenemos. Telefónica aporta una infraestructura que es esencial. Las torres que tenemos distribuidas por todo el territorio nacional y que ya disponen de conectividad, disponen de energía y disponen de seguridad, nos permiten hacer un despliegue, tanto del equipamiento que va en la torre como del hangar que contiene el trono. Gracias a las torres de comunicación de Telefónica, tenemos ahí sensores térmicos que son capaces de detectar un conacto de incendio en un área. Una vez se detecta ese potencial incendio, se manda una alarma con la latitud y la longitud, la ubicación de ese incendio. Esa alarma es recibida por un dron que está dentro de un hangar en esa misma estación base o en esa área de la antena y una vez recibe esa alarma, el dron despega y vuelve de manera autónoma a la zona del incendio y manda información en tiempo real gracias a la conectividad móvil al servicio de emergencias. La principal ventaja o beneficio del uso de este proyecto es, por un lado, el poder detectar de manera muy temprana los incendios, saber cuándo hay un potencial fuego en un área y, por otro lado, el disponer de información en tiempo real de lo que realmente está sucediendo. Saber de lo que está pasando en tiempo real permite tomar mejores decisiones. Con esa información, el servicio de emergencias puede saber qué tipo de equipo mandar, con cuánta gente, con qué herramientas y, de ese modo, minimizar el riesgo de pérdidas humanas. Además, gracias a que utilizamos tecnología basada en sensores térmicos, puede ser utilizado de noche o en circunstancias con niebla y de poca visibilidad. Los drones nos podrían dar la posibilidad de poder acercarse al lugar donde posiblemente haya un conato, donde haya una columna de humos y discernir si es un incendio o si no lo es. Nos puede dar, seguramente, con mucha mayor exactitud, las coordenadas exactas del lugar, de tal forma que, sobre todo, los recursos de tierra, que son los que tienen mayor dificultad de acceso, puedan llegar con mayor precisión al lugar. Sin duda, creemos que va a ser la revolución en el mundo de las emergencias el tener la oportunidad de utilizar esta tecnología no solo en lo que es la visualización de manera inmediata, sino poder introducirles otros parámetros, como es la visión térmica, que nos permita ver esos contrastes de temperatura, poder identificar focos de calor o poder ver a través del humo, que nos permita también poner en seguridad a los intervinientes. Eso lo va a poder aportar la tecnología de los drones. Telefónica, para este desarrollo, trabaja, por un lado, con diferentes unidades internas y, por otro, con partners, colaboradores externos. El principal es la Universidad Carlos III de Madrid, que ha desarrollado todo el sistema de vuelo autónomo y la interfaz con la cual el servicio de emergencia ve toda la información en tiempo real de lo que está pasando. Además, hemos trabajado con Divisec, que ha hecho el desarrollo del sistema de recarga autónoma del drone, y con Droneitec, que nos ha ayudado con toda la parte de servicios asociados al drone. El drone que hemos desarrollado para el proyecto tiene una cámara térmica tiene una cámara óptica, tiene cuatro sensores de temperatura que nos permiten identificar la temperatura propia que tiene el aparato y, además, en el entorno, y luego tiene diferentes controladores propios del drone que nos permiten saber cuál es el estado interno que tiene el equipo, y luego el sistema de comunicaciones, el router de comunicaciones, que nos provee Telefónica para permitir recibir esta información en tiempo real. El proyecto tiene un importante carácter innovador. Es decir, estamos creando una aplicación totalmente nueva que no existe a partir de tecnología muy actual, tecnología basada en la robótica, basada en la automática, que nos permite crear una herramienta totalmente nueva que ayude en las labores de distinción de incendios. En el futuro, y nosotros ya estamos trabajando en ello, veremos drones encargados de apagar los incendios forestales. Principalmente porque aportan una ventaja que ahora mismo nos está cometiendo, y es que los medios aéreos en nocturno actualmente no pueden operar, y los drones sí pueden operar en medio nocturno. Luego tenemos que tener en cuenta que la extinción de incendios forestales desde medios aéreos es una de las actividades más peligrosas que hay dentro de la extinción, y con esto reducimos la posibilidad de que haya víctimas humanas. España dispone de uno de los más eficaces sistemas de prevención y extinción de incendios de Europa. Durante años, nuestros profesionales han desarrollado una labor impagable en la protección de los bosques. Ahora, la tecnología drone ha llegado para convertirse en una aliada más y en una batalla que nos compende a todos. La tecnología nos va a ayudar tremendamente. Por una parte, seguramente los profesionales tendremos menos riesgos a la hora de enfrentarnos a los incendios forestales, y en el momento en que sean más eficaces a luchar contra la incendio forestal, toda la población que vive en ese entorno estará mucho menos amenazada y tendrá mayor confort y mayor calidad de vida. Y para nosotros, para los que trabajamos en emergencias, la tecnología es fundamental para cuidar de nuestro entorno, para poder tener sistemas cada vez más eficaces de vigilancia, control y gestión de las emergencias. La tecnología puede ayudar y debe ayudar a mejorar el medio ambiente, y vamos a seguir trabajando para que eso sea así. Por una tecnología más humana. Gracias por ver el video.